Estas son las mañanitas que cantaba el rey Gabriel Hoy por ser tu cumpleaños te has cantado hasta aquí Despierta, Loreta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Querimos todos los gustos y placer a felicitarte Tu madre y tu padrino te llevaron a pisar Y el Señor cura te dijo, Loreta te hace amar Con casquines y flores, este día voy a ordenar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!